Lo que más me gusta de Villas es la gente, pues es que nunca estás solo, siempre hay alguien, de que sales a platicar y te encuentras a alguien. Lo que más me gusta de Villas es ese sentimiento de pertenencia cuando llegas a un lugar nuevo, es que yo vengo de Tijuana y cuando cambias de una ciudad del norte al sur sí sientes la diferencia. Me gusta que puedas convivir con mucha gente y que hayan actividades, que organicen eventos para acercarnos y conocernos entre todos. Que me siento tranquilo aquí, que puedo sentirme que llego a un lugar donde voy a estar cómodo, que siento un lugar donde me la voy a pasar bien, donde no debo de preocuparme por ciertas cosas, por ejemplo, no sé, el recibo de la luz, el recibo del agua. Pues la compañía yo creo, siempre que cuando eres foráneo, pues la mayoría de las personas se sienten muy solas y la verdad que tener a tantas personas en tu misma situación, pues te hace sentir como acompañado y que te entienden. Creo que el espacio en sí está súper ameno, tranquilo, pero en sí las conexiones que logras hacer, al sentarte a comer con alguien o ver quién vive al lado de ti, eso para mí es lo mejor, porque conoces a gente de toda la república, hay quien viene de intercambio y de otras carreras. Entonces eso es lo más bonito para mí. Gracias por ver el video.